Extraño, todo el tiempo que yo me encuentro lejos de ti Tu cariño y compañía me mantienen vivo Por eso ahora, mil gracias te doy Gracias te doy, mil gracias quiero verte Gracias te doy, por haberme dejado amarte Yo recuerdo mi amor, que sin ti no fui nadie Un hombre perdido sin esperanzas, en busca de un amor Gracias te doy, mil gracias quiero amarte Gracias te doy, por haberme dejado amarte Con tu amor y tu franqueza, he llegado a conocer De verdad lo que esperé, contigo quiero seguir Gracias te doy, mil gracias quiero amarte Gracias te doy, por haberme dejado amarte Mi cuerpo aprecio tu cariño, que no lo puedo empezar Solo lo puedo mostrar, y mi canción te bendito A ti, mi amor Gracias te doy, mil gracias Gracias a todos Hasta la próxima Gracias, tengo alfa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!